La plata es una de las mayores exportaciones de nuestro país en cuanto a artesanía y orfebrería se refiere. Algunas de las imágenes más icónicas de México son las conformadas por piezas prehispánicas. El día de hoy vamos a conocer a un artesano que crea hermosa joyería uniendo ambas cosas. Plata y cobre esmaltados inspirados en el arte de nuestros antepasados. Vamos a ver. Para hacer el esmalte primero se compra una placa, compramos bastante placas de cobre. Podemos usar también de la placa de cobre cuadros de joyería. Por ejemplo aquí está una pieza ya dibujada que se hizo a mano el dibujo y después de que se dibuja a mano se graba. Ya que están dibujadas las piezas, cualquiera, ya sea joyería, cuadros, ollas o cualquier pieza ya sea larga que son brazaletes, se graba de esta manera, o sea se mete a ácidos. El ácido se come la parte que no está dibujada y la parte que está dibujada se queda y queda en relieve. Hay que estarlas sacando para revisarlas, que no se maltrata el dibujo y si se maltrata el dibujo de que se llegue a raspar, entonces se saca y se corrige la línea para que el grabador sea uniforme. Estas piezas ya están listas para quemarlas. Estas se queman con un soplete de alta temperatura, o sea ya nada más se quitan de la tablita y se ponen en una mesa aquí afuera para que se quemen. Ya que se acabó de quemar, aquí con estos buriles les recorremos, el recorrido va así, o sea va así. Todo en la pieza se recorre así, es tardado, está uno hasta dos o tres horas, pero es todo a mano, se recorre así. Ya están limpias del recorrido y de la soldada, o en cuadros se recorre y nada más se limpia y se están soldando, se están esmaltando. Ya que están recorridas y ya están esmaltadas de primera y segunda mano, es lo que están haciendo ellas, después de todo el proceso de que ya les platicé, se van a servir en un horno de alta temperatura. Estas ya están para terminar. Pues ahorita les vamos a poner la muestra de cómo se limpia esta pieza y cómo se debe de pulir. Ya que se están terminadas se pasan a la galería. En este caso todo el surtido que tenemos ahorita ya es para venderse, ya es para mandar pedidos que tenemos en varios lugares de aquí de la República Mexicana y ya está nada más para entregar.